...es más chica en su articulado que la anterior. Igual de dañina, pero un poco más chica. Lo que tengo para decirle a diputados y diputadas que han votado este engendro es que la historia los va a juzgar. La historia los va a juzgar porque le han dado estas herramientas que uno puede, desde el punto de vista ideológico, estar en contra, ser opositor a su filosofía, porque detrás de cada uno de esos artículos, detrás de cada uno de esos capítulos, detrás de esta ley hay una filosofía. Y uno puede decir que yo no estoy de acuerdo con esa filosofía porque entiendo que el país lo hace más chico, porque entiendo que el país necesita otro tipo de cosas. Quiero defender la ciencia y la técnica, quiero que los trabajadores sigan teniendo derechos. Uno puede estar en contra de esto que se ha votado con absoluta legitimidad, aparte, ley que ha sido repudiada en la calle desde enero hasta acá, de diversas formas. Uno puede estar en contra. Ahora, el mayor crimen para mí es que le están dando estas leyes a un presidente como Javier Gerardo Milay. Es un presidente que, como ustedes saben, es irascible, es un presidente que ha tenido o tiene muchos problemas, pero muchos problemas para hacer foco en algunos asuntos, cuando lo entrevistan, cuando alguna entrevista. Es un presidente realmente peligroso. Alguien dirá, uno, mira, lo peligroso es la ley, su filosofía. Bueno, entonces digo, doblemente peligroso, porque le estamos dando un cuchillo a Conan. Digo, tengamos cuidado con lo que puede llegar a pasar de ahora en más. Por el otro lado, creo también que la llegada de Milay al gobierno hoy se ve explicada en un punto. Porque no es solo Milay. No es que Milay salió de una nuez. Abrimos la nuez y salió Milay. No estaba adentro del huevo kinder Milay. Milay es un momento de la política argentina, es un momento de la sociedad argentina, es un momento también del mundo, porque muchos de este tipo de presidentes o referentes han surgido en distintos lugares a la vez. Y esta votación en parte lo deja claro. Esta es una votación que le da normalidad a aquello que no debiera ser normal, porque la destrucción del empleo, la destrucción de los derechos, la destrucción del sistema científico-tecnológico del país, la destrucción de las competencias estatales para regular las leyes del mercado en favor de la sociedad, la destrucción de la soberanía, la destrucción del país que conocimos y sabemos, está mal. Pero acaba de recibir con el aval de ciento cuarenta y pico de diputados, nada más y nada menos que el sello de normalidad. Como si a estos ciento cuarenta y pico de diputados no les hubiera ni movido un pelo, ni la cantidad de despedidos en el Estado, ni la cantidad de familias que quedan sin trabajo, ni la cantidad de familias que se van a quedar sin trabajo, ni la destrucción del salario que tienen como objetivo grupos empresarios que apoyan e hicieron lobby para que esta ley saliera, todo eso le rosa, pero no le provoca ningún tipo de reacción. Son apáticos, no son empáticos, responden a intereses que no son efectivamente los intereses que se ven afectados en las calles, con manifestaciones, con movilizaciones. Están en peligro entonces, están en peligro muchas de las cosas que nosotros defendimos en estos meses, ¿qué digo en estos meses? Durante años, ¿qué digo años? Décadas. Están en peligro una vez más. Y la historia va a juzgar a estos diputados y a estas diputadas que le han abierto la puerta al infierno de sus conciudadanos, porque no va a pasar otra cosa que lo peor. O ustedes creen que sin moratoria para jubilados o aumentando discrecionalmente la edad de aquellos que están a punto de juzgar, vamos a tener una sociedad mejor. Una sociedad con menos derechos es una sociedad peor. Tengo para mí la esperanza de que esta crisis haga reflexionar a muchos y a muchas sobre qué tipo de país queremos, qué tipo de país defendemos y los modos, las formas y las herramientas que nos vamos a dar para que eso ocurra. La Argentina tiene crisis recurrentes que están vinculadas esencialmente a un modelo de a un modelo de de economía, de gestión de la economía que mira con la nuca a la mayoría de la sociedad. casi siempre se recupera, casi siempre vuelve a ponerse de pie y probablemente esto ocurra. El saldo de todos modos va a ser horrible y por eso digo a estos diputados y a estas diputadas que la historia los va a juzgar. ¡Gracias! ¡Gracias!